Una limosnita por el amor de Dios Tome Mi dinero Aguata bien para mañana charro, no me he caído feria Te juro que mañana te pago Tienes hasta mañana Una limosnita por el amor de Dios Tome Se acabo tu tiempo Ya tengo tu dinero charro Te engañé hasta nunca imbécil Agh Agh Gracias por ver el video.